Un Héctor Cuellar muy motivado por haber sido protagonista en la ciudad de La Paz es el que se encuentra hoy mentalizado en Atlético Palmaflor este viernes en Cochabamba. Lo personal muy bien, muy tranquilo, muy confiado y nada, con el apoyo del técnico y los compañeros, eso facilita muchas cosas. Palmaflor es un equipo muy sólido, lo hemos estado viendo también, nada, desde ahora ya mentalizado en este partido que también será muy complicado. Cuellar es de los jugadores más regulares que tiene el equipo manzanero y también pasa por su cabeza el soñar con vestir la camiseta de la selección nacional. Sí, para eso uno trabaja, por eso uno trata de hacer buenos partidos y nada, por ahora concentrado en el equipo, enfocarme en eso y lo que venga después ya será bueno. Tengo mucha confianza de él y como digo de los compañeros y eso facilita muchas cosas. Comienza a crecer la expectativa por el clásico del Valle Bajo, recordando que tanto F.C. Universitario como Palmaflor en sus inicios representaban a la localidad de Vinto. Tigo Sports